...siempre, menos experiencia, vete a mi lado ...y tú le mereces chiquitito ...se va la tristeza cuando estás conmigo ...y con tus caricias me pido hacer frío ...y de esta incidencia que me he quedado ...me escondimos para la mañana ...con esta sedida quisiera que el tiempo corría despacio ...quiero disfrutar de mi cercadeza ...quiero disfrutar de miami, y de esta incidencia que el tiempo corría despacio ...y que siempre, me tosé que me ha dado en mi para siempre ...vermosa es mi identidad Raza Esta canción ayer La cantaron bien bonita Pero creo que hoy Se va a escuchar mucho mejor Que retumba el mar Todos los jugadores Dicen Quiero disfrutar de mi pieza cabeza Lombrando el tiempo Que sea necesario Que hermosa experiencia Mi amor ¿Qué quieres pasar conmigo? Sí, mi amortita Te amo, te amo Venerte a mi lado ¡Friendinco hermoso!